Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez vamos a... bueno, este vídeo es un vídeo que grabé hace mucho tiempo, como pueden ver el nombre del archivo pues está la fecha como tal, y pues apenas lo estoy pues editando y subiendo, con todo esto de que ya viene en Echo Arc lo vamos a estar también subiendo en unas semanas ya que salga, pero bueno simplemente quería grabar esta intro como que más actualizada, para decir que tal vez esto sea un poco especial, spoiler, aunque eso es muy bueno, así que vamos a verlo ya que estamos haciendo mucho esperar al emperador, sí o no. Es el modo historia del Buzz Rush, que es lo que hay a que juegas todas las historias, pues obviamente ya jugamos todas, ya subimos los vídeos, espero, ok. Desde nada me asusta, mis días están llenos de felicidad, ok, parece que este es el final de Miyako, ¿no? ¿Eh? Dani? ¿Eh? Niájajá? ¡Niajajá! 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 La inocente niña se levanta, de su sueño todo tonto, y está en un espacio misterioso. ¡Sé quién es esta voz! ¡Muéstrate, felino! ¡Felino! 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 Ok, esta Neko Arca, DLC, DLC asegurado, se bonjour Little Miss Kung Fu, supongo que esta sorprendida de que tu final fue cortado así, se pierde tu temperamento, le empieza a llorar, hace el movimiento equivocado y pues todo va a valer, dice, solo bromeo, el tiempo se detuvo, dice, dice, si esto todo es el gato, entonces era todo este tiempo Neko Arca, ok Neko Arca, al menos explicaste un misterio, gracias, como sabes que es Neko Arca, si, como sabes mi nombre, esta en la pantalla, ok, dice, si, oye entiendo, como esto sucede en tu cabeza es normal que puedas ver esto, oh, que buena foto, ese no soy el antiguo reliquio llamada Neko Arca, ese modelo de hace una década, o de hace dos, no, 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 ok, esto es la mejor historia, no te creo, la factura de pantalla, no, es que esto es buenísima, dice, entonces, ¿qué es lo diferente de este modelo, en este modelo? Dice mis morales, se actualizaron del periodo jurásico al Permian, lo cual también aumenta mis habilidades, son mis diagramas de pelea, dice, tener un cero, que aquí no entiendo eso, cosas raras, de ratio comparado, supongo que el alcance de golpe, ok, parece que ahora sus specs fueron actualizadas de 5 a 5, contra cualquier otro jugador, en otras palabras, nada ha cambiado, dice que también el rayo de sus ojos cambió, se actualizó, algo más moderno, ok, dice Miyako, mi antiguo rival, esto es el prólogo de una nueva historia, ajá, dice que nada, lo que ha pasado anteriormente, tal vez su ruta, me ha pasado realmente, y se supone que tú eres la lista, ya deberías haber adivinado que está pasando, cada escenario que en el que has experimentado, ahora han sido un posible futuro, en uno de esos está tu habilidad de pelea, de verdad o una verdad, falso o no falso, es un simple sueño creado por tus esperanzas y deseos, una ilusión creada por tus neuronas, ajá, y se lo entiendes ahora, dice no, no lo entiendo, podrías hablar en un sentido de que le entendamos, la cara, la cara, la cara, la cara, buena cara, me estás diciendo que no entendiste nada, ya sabes, el famoso Shrashin Digger, no es la paradoja del gato, si, la de un gato, que profundo es eso, porque Dios hizo el mundo tan complejo y confuso, crees que estaba aburrido, un futuro ideal, sigue en su casa y el hermano pues se va con los tonos, y se sigue en esta ruta, y tu escenario nunca, nunca se va a cumplir, dice no, no quiero eso, dice no hay algo que pueda hacer, no dijiste que el tiempo está detenido, dice despiértame, voy a hacer que mi hermano no me deje, te dije, la razón por la que estás aquí es porque no puedes cambiar eso, aún si te levantas tu parálisis de timidez, va a prevenir que no le puedas hablar, dice si quieres cambiar tu destino, debes de cambiar a ti mismo, es difícil de escuchar, pero, pero ajá, cambiarme a mí mismo, dice, que, 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 se debería de crecer y meterme a la misma escuela, dice, ¿de dónde sacaste esa idea? debes de volverte más fuerte, es, por eso es lo que vine a decirte, solo el fuerte sobrevive en este mundo, puedes ver las demás historias de las demás heroínas, es por eso que voy a implementar la Miyako Ruth aquí, como, como, está diciendo que juntó fragmentos de mundos paralelos que visitó, y piensan esto no en el escenario virtual donde Miyako es una heroína en Tsukihime, debes pasar las peleas que vienen y obtendrás un nuevo poder, vas a pasar de West Heroin a Sub Heroin, no sé de qué estás hablando, pero me voy a esforzar, dice, ¿pero por qué tanto alboroto? esta es la primera vez que nos conocemos, ¿no? es mejor que la gente me deba uno o dos sabores, además lo vas a entender cuando crezcas, dice buena respuesta, pero me siento un poco avergonzada de tomar la ventaja de alguien inocente, un entrenamiento difícil va a empezar, das tu consentimiento para activar el Death Knot, no, 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 yo, yo no soy novato amigo, voy a invocar a tu primer oponente tutorial, aquí tu vida es más delicada que los murmullos de un gato, maldita sea, espero no durar mucho en el vídeo, así que puedes continuar las veces que quieras, así que siéntete libre de continuar este imposible juego, empieza el boss rush mode, pero no me dejan elegir por eso, nooo, va a matar, matala, 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 si, 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 ok, 1 a 1, 1 a 1 estoy muertísimo no, amigo continuado, si, si, si si ay, Dios con cuidado oh, que buena, eh, estamos ganando por más de la mitad ok, lo tenemos, lo tenemos no ok, ok uff fue perfect, no te creo fue perfect Dios ganamos, no, supongo y se cree que estaba ya pues vea X porque está tan difícil desde el inicio es solo mi primer día ¿cuántas heroínas hay? esto no es algo que un niño normal puede manejar solo es así sukihime es este tipo de historia, desafortunadamente tengo que vencer a las 5 heroínas pero no está no, bueno, no está Ciel, Kohako están todas, no, están todas maldita sea me sorprende que ya has conseguido pasar el primer escenario ok, empieza el siguiente empieza la verdadera a mí ya corro yo voy a volver al detrás de escenas empieza a esta cosa el misterioso asesino contratado ni chan el maestro te está buscando y se nos vemos es todo o si vamos a jugar no si vamos a jugar dios son sigue dice hay un informe de aquí dejámelo a mí la loca esa dice más lograste escribir mi ataque aunque ya ver qué está pasando aquí dice en un extraño tuís miyako arima se encontró involucrada en un incidente de vampiros dice la llamada la princesa de vampiros dice dice disculpa manden a su mandato a su hijo a su hijo mayor debe tomar responsabilidad por haberme matado dice aunque dice que fue matada a un vampiro apareció en medio del día dice eventualmente en el hermano mayor adoptado fue a ver a la visitante y esto enojó a miyako con su inato y nata sensación de justicia quería detener al vampiro a miyako a miyako es una maestra del vallac y vallicó en entreno con su abuelo en el dojo olvidé que esto está en modo difícil qué haces de contador qué haces de contador ok ok modo serio modo serio que sea uno más una maldita sí matalo 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 hay un gigante bloque de hielo en frente de nosotros pero estamos en medio de la mitad de invierno ¿qué pasa? de moros porque de moros dice pensar que estuviste mi regalo todos aquí no tienen mucho corazón son crueles una recapitulización me ya que derrotó al máster asasin noel pero no duró la paz de 10 minutos como apreció un nuevo un nuevo problema que quiere la sangre de chiqui era de moros el gran fall de refros misa quita un dice este si esto sigue se va cubierto de nieve y nos vamos a morir congelados para salvar todo también las vacaciones con su hermano miyako se prepara para atacar su verdadero poder creí que iba a ser más fácil esta vez pero ver a una joven así 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 me hay algo dentro del hielo a ver qué es una expansión para un juego de cartas populares pero es de hace dos generaciones dice no parecen útiles ahora pero es algo que un coleccionista pues le gustaría dice que mal me gusta el arte qué están diciendo de dónde yo vengo esas cartas son nuevas entonces parece que tuviese en medio de la nada deberías deberías esforzarte por estar actualizado especial traslación dice de dónde es este duele listán dice yo ya está pasando aquí aunque el servicio postal este seis meses atrasado en mi pueblo dice es por eso que la gente en esta ciudad no tiene salvación todos merecen morir santa claus dice quiere congelar a todos santa claus ok santa claus y nos fuimos en una empezamos a la una y con la notarra no lo maté aquí 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 toma no qué fue eso qué fue eso pero pégale no te detengas a medio combo pégale un auto-combo más un auto-combo más lo tengo 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 ya estuvo perro es que no no es justo que pueda romper mi defensa y yo no ahí va otra vez no es que es que no 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 maldito imbécil déjame quita lo que él me quita mi especial no dios juego estúpido ya 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 me cubro el más que es increíble esta basura ya 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 basura imbécil claro, claro, ellos sí pueden protegerse en especiales, yo no ¿por qué te detienes a medio combo, niña estúpida? pero me cubro hacen, hacen no sé qué y me golpean, dios no me puedo ni cubrir ni atacar no se puede, no se puede, porque ya dejó el juego vaya, deja de hacer eso no, no puedo con esta basura oh, lo esquive, no me lo creo, al fin algo de buen movimiento bueno, duró, bueno, no, gente, ya no puedo con esto, ya va mucho tiempo, así que, no, no sé la verdad, si comentan aquí abajo, como quien, yo ya no puedo no, si les gustó, denle like, comenten, que les pareció, adiós, continuar, no, 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 buenas noches y Gracias.